Hoy vamos a jugar con mi primo Diego, vamos a hacer una postura. ¡Con mi primo Diego! Hola. Es que me van empezando a llorar. ¿Cuándo duele antibombas? ¿Cuándo duele antibombas? ¿Aquí? ¿Aquí está la libre? ¿Aquí está la libre? ¿He sabido como un aqui? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Es que es un de mis pies así y que casi las las está bien. Hola amiguitos de YouTube, de Yael. Yo todavía no aparezca. Ya aparecí. No tengo paritas, pero sí se ve en la playa. ¿Cómo me la pones? Toco un orgullo. No, qué tan castillo. Pero aquí anda así. Lo bueno es que tiene la cabeza de... Lo que está haciendo no fuera nada. Mi hijo no está escribiendo. Y no le diga eso. Andá, vámonos. Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Te la mataste? Muerto. Mátalo, mátalo. ¡Agua, Yael! ¡Mátalo, córrele! ¡No pude! ¡Ya! ¡Vaí! ¡Vaí! ¡Córame, mijito! ¡Córame, córame, córame! ¡Córame, mijito! No cures a ella y a mí que... ¿Ya te están curando? Ya. ¡A ti no te curaron! ¿Agarraste bombas? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Agárrame cosas así. ¿Ya te las agarré? Ya. No tenía ningún arma. Mmm... Sí, pero... Sí, pero una... ¡Ah, la mataste aquí! Yo iba a ir ahí, pero como él lo agarró... Un, dos. Lo agarraron. Uno... Y dos. Sí, dos. Sí, tres. Sí, dos. Sí, dos. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es la mamá? ¿Quién tiene...? Para qué. Ay, ya me lo vi Cuidadito que ya me vi a uno Se asustó Ay, no sé Ahí está ¿No la viste? Ay, Diego, cúrame, cúrame No vamos a curar a ella, ella es bien fea Ay, no, qué Ay, no, qué Ay, mejor amigo Ay, chido Ay, ese no me andaba ayudando Ese era malo Es una pistola Eso, 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 eso Muerto No tengo para darse un pecho Pero sí puedo darte mil veces Para sacarte Ya se acabó mi partida ¿Por qué? Ya se acabó Ya se acabó Por qué Me andaba, ¿no? No my God Te pregunto No, 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 no Ah, vamos a darse A ver Ah, vamos a darse ¡Gracias! 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 este? Diego, ¿me regalas un gotiquín? ¿có choose it? Duh 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 Duh